En la Universidad Nacional de Cuyo estamos sufriendo un descuento discriminatorio por los días de paro. Es la única universidad del país que está efectuando estos descuentos a nivel nacional y llevamos varias jornadas de protesta en las que estamos tratando de mejorar nuestra condición salarial y paradójicamente a nivel local tenemos descuentos por llevar adelante nuestras medidas de fuerza. Algunas autoridades no están llevando adelante estas medidas y por lo tanto no estamos reportando los niveles de acatamiento que están siendo bastante altos y además contamos con un gran acompañamiento por parte de la comunidad como se expresó en la marcha del 23 de abril donde más de 60.000 personas manifestaron su apoyo a la universidad y logramos conquistar mejoras presupuestarias pero aún tenemos una gran deuda en materia salarial. Ahora estamos en una batalla importante por mejorar las condiciones presupuestarias y salariales en particular y apoyando la ley de financiamiento que nos daría un piso de negociación para las instancias paritarias y de esta manera poder verdaderamente recuperar el salario en la universidad y garantizar que la universidad tenga los salarios que nos merecemos porque no hay educación de calidad sin salarios dignos. El año pasado tuvimos jornadas de lucha muy importantes y significaron un golpe discrecional que reportó a fin de año 25 millones por parte de la universidad que retuvo de los salarios de la docencia, en especial de la docencia preuniversitaria. Este año ya llevamos 15 millones y medio de descuentos y estamos transitando un reclamo específico para que esto se desista, que no se sigan descontando los 10 de paro y que la universidad acompañe nuestro reclamo no sólo con declaraciones sino con acciones concretas que no violenten nuestro derecho a huelga. A nivel de las distintas dependencias de la universidad no se están reportando los descuentos o no se están aplicando y es por esto que nosotros no estamos tampoco reportando los grados de acatamiento que son bastante altos en las distintas dependencias de la universidad porque también están manifestando su apoyo a las medidas de fuerza con una acción de no descuento de los días de paro a un sector. Pero el sector preuniversitario está siendo fuertemente golpeado con los descuentos de los días de paro y por lo tanto estamos en un estado de alerta porque esto simbólicamente es además un ataque a nuestra Secretaria General que viene del sector preuniversitario, Francisca Staiti y que es la Secretaria General de Conado Histórica. Así que descuentos en la Federación de Base de la Secretaria General de Conado Histórica son un golpe además político que no podemos tolerar. ¡Gracias! ¡Gracias!